¡Hey papacito! ¡Aquí llego a tu dulzura, mi amor! ¡Aquí llego a tu dulzura, mi amor! Y también mi amanecer Un amor maravilloso, él es mi lindo querer Hoy ando descontrolada que ya no encuentro que hacer Necesito verlo pronto o me voy a enloquecer Él sabe que yo lo extraño, que él es mi único querer Los caminos del olvido no quisiera recorrer Prometí amarlo siempre porque así se debe hacer Con amor y con ternura, felicidad a granel Quiero probar esos labios dulcitos como la miel Baila los zapateaditos, mi viejito Freddy Callejas Gracias por apoyarnos, Tocó el Corre de Janeiro ¡Aquí llego a tu dulzura, mi amor! A Dios le encomiendo siempre En mi bonito querer Lo llevo dentro de mi alma El que me hace estremecer Su cuerpo es como la suave brisita al anochecer Lo quiero para mí sola, deseo volverlo a tener Estrecharlo entre mis brazos y llenarlo de placer Tener su neta dulcito y sentir su suave piel Suspiro por él a diario, sabe que me enamoré Le doy gracias a la vida, yo puedo contar con él Él sabe que soy su dueña, para siempre te querré Que Dios nos bendiga siempre este amor sincero y fiel ¡Aquí llego a tu dulzura, mi amor! ¡Aquí llego a tu dulzura, mi amor! ¡Aquí llego a tu dulzura, mi amor! ¡Aquí llego a tu dulzura, mi amor!